Buenos días, bueno hoy tenemos desafíos grandes en la forma de desplazarnos en la ciudad y está claro que a nivel de una metrópoli más allá de lo que se puede hacer a pie o en bicicleta lo más eficiente es el transporte público y el transporte público con una serie de jerarquías en primer lugar digamos para lo que requiere una gran capacidad los ferrocarriles y la red de subterráneos después para cubrir otro tipo de demandas de capacidad intermedia hay distintas alternativas según las ciudades desde los tranvías hasta los mecanismos digamos como de BRT o metrobús y por otra parte también tenemos este bueno lo más capilar los colectivos más tradicionales y algunos servicios que se llama la demanda el tema es que son un sistema que funciona muy bien cuando sirven a una ciudad determinadas horas y a veces por falta de frecuencia tenían grandes aglomeraciones hoy el desafío más grande que tenemos es que volver a la actividad después de la pandemia significa evitar grandes concentraciones de gente y en general están hablando de la ocupación del transporte público a no más de un 35 un 40 por ciento de la capacidad para poder guardar esas distancias esto también crea desafíos de financiamiento crea un desafío de un temor de la gente a usar el transporte público por riesgo de contagio y crea un desafío muy grande para quienes trabajan en la prestación de esos servicios que a veces no aparecen tan directamente mencionados como como las actividades de riesgo pero en las estadísticas que uno ve claramente lo son entonces bueno ahí hay hay un conjunto de desafíos creo que fundamentalmente en la medida en que el transporte público pueda mejorar la calidad y el tiempo de quienes viajan y la y la experiencia y la forma además en que se articule no solamente en el momento de desplazarse sino por los otros servicios y bueno eso va a cambiar mucho va a haber sin duda transformaciones en el en el futuro de la movilidad creo que la pregunta que hace el CEPAU se refiere más bien a los soportes de la de la movilidad tanto de personas como de mercancías pero quisiera hacer un comentario en la sobre creo que el cambio tal vez más importante viene por la organización social de la movilidad cómo hacemos para que los viajes tengan el sentido que le queremos dar y qué otras maneras de cubrir ese fin tenemos la por ejemplo la cantidad de actividades que se puede hacer por teletrabajo que si bien según la oit no supera más de 25 o 30 por ciento aún hoy de las actividades tiene una influencia muy grande en cómo nos desplazamos la organización de horarios la evolución del futuro de la oficina los turnos de los comercios las formas de compra electrónica con otra forma de de desplazamientos que genera y probablemente la transición energética y digital influyen mucho en cada uno de los de los medios que se han mencionado por más que avance la tecnología la posibilidad de hacer más viajes a pie y en bicicleta fundamental en ese sentido hoy se habla de peatonalizar más las calles o por lo menos tener una proporción menor para el automóvil y más para los peatones y ciclistas creo que es una de las pistas de futuro pero creo que también hay que peatonalizar las veredas que aunque parezca algo un poco contradictorio hoy están siendo cada vez más invadidas por por carteles de publicidad por motos que han venido creciendo y en vez de que se le dé un lugar en donde estacionan los autos se le da un lugar donde los peatones deberíamos estar más preservados yo no creo que haya una bala de plata que va a cambiar todo en la tecnología como creo que se equivocaron quienes pensaron a mediados del siglo XX que la bala de plata era el automóvil con el motor de combustión interna creo que sí hay una transición tecnológica a la que hay que poder anticiparse hay que poder crear los mecanismos adecuados pero si fuera por ejemplo cambiar el vehículo a combustible fósil por el vehículo eléctrico no estaríamos solucionando el tema de fondo hay otras cuestiones más que hay que considerar y en la prestación digamos en la organización social del transporte el rol del estado es fundamental el rol del estado como planificador y como regulador anticipándose a los cambios asignando los recursos con más eficiencia combinando planes de desplazamientos urbanos con planes urbanos hoy servidos por sistemas de información mucho más sofisticados y en tiempo real pero que tienen que tomar decisiones concretas sobre la ciudad física también hay un rol del estado como prestador y algunas de las ciudades que admiramos por su sistema de movilidad lo tienen directamente desde lo público como el de medellín como London Transport como la ATIP en París yo creo que la capacidad pública de prestar o por lo menos de regular muy bien la concesión privada es fundamental tal vez una combinación entre los roles de prestación de servicio y uso del suelo sería muy interesante Pero también es el rol del Estado, el rol de los profesionales, el rol de la sociedad civil discutiendo el futuro de la movilidad.